hola hola amigos here i'm gonna make a demonstration from the huracán delta here passing in cancún mexico riviera maya ok vamos a hacer una pintura del huracán delta este de aquí el paso en cancún quintana roo ok i'm gonna show you my materials we got a titanic white cerylian blue green turquoise green lighter green um ultramarine blue green green savia and black ok and yellow ochre and yellow napolis ok well we begin we're gonna paint on ceramic tile ok put a little bit of linseed oil 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 un poquito de aceite de linaza un poquito para que resbale ok ok vamos a pintar aquí sobre un azulejo de 20 x 30 centímetros ok ok no black negro negro marfil ok bueno aquí estamos en mi estudio aquí en cancún pues bueno estamos pintando un cuadro del huracán delta estas fotografías son originales bueno, muchas personas gustan un cuadro del huracán ok estamos pintando con los dedos, pintando de dedos o arte dactilar ok, titanin white, blanco titanium voy a poner un poco de marfil o amarillo nápoles ok acabo de mencionar que este huracán, pues bueno venía en una categoría 4, el huracán delta y a la hora de de entrar de tocar tierra disminuyó sorpresivamente a categoría 2 eso nos llevó bueno, una gran sorpresa positiva obviamente pero este, pues todo lo esperábamos de de categoría 4 pues bueno, gracias a Dios bajó su intensidad y por eso estamos rindiendo un pequeño tributo al huracán que se ha piado de nosotros pues bueno, aquí vamos a hacer unos detalles con los dedos con este de con nuestras vamos a hacer textura con nuestras huellas dactilares aquí está ok esto que va a provocar provoca un movimiento provoca un movimiento muy fácil no 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 Y con el dedo índice Hacemos unas huellas dactilares Cambiamos de dedo cuando Yo le hago cambio de dedo cuando voy a agarrar claros, oscuros 죄, lo que iba a hacer Es un cepillo No, 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 no... Pregame un poco Ok, tenemos las baby waves, agarramos las toallitas húmedas y vamos a limpiar nuestra superficie. Ok, ahora con el óleo de lindos voy a poner algo aquí en el océano. Vamos a poner aquí donde va a estar el mar, un poquito de aceite de linaza. Bueno, vamos a poner el negro marfil, black. 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 ok, ahora ultramarine blue azul ultramarina ok, azul ultramarina ok, azul ultramarina turquoise, blue turquoise verde fluorescente blanco con aceite de linaza pudinci, oil ok green savia verde savia ok, vamos a mezclar ok, blanco titanio un poco de aceite de linaza ok 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 un poco de sepia amarillo ocre yellow ocre ok 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 vamos a intentar hacer una pequeña ola a ver que no me quedo a wave ok no ok some little waves un poco de detalle en las olas con el fingernail con la uña un poco de detalle en las olas un poco de detalle ahora voy a hacer un poco de detalle un poco de detalle un poco de detalle vamos a hacer un poco de detalle es que le hago una gaviota hacia abajo y otra hacia arriba da la sensación de como que de movimiento ok vamos a limpiar los bordes con baby waves con toallitas húmedas ok ok fast baby wave like that it's not so straight bird bird is handmade so de un 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 de qué ok cabe mencionar que este huracán casi no trajo agua se hizo varios destrozos pero bueno fue lo bueno que casi no trajo agua y eso es lo que nos ayudó mucho ok ok, voy a poner la signatura ok Christian con mi en el video 2020 también con el blanco pues con el marca de huracán delta 2020 bueno bueno eso es todo mi amigos si tienen alguna pregunta déjame en la barra de comentarios si les gustó el vídeo pues compartan denle un like y activen la campanita ok well see you thank you thank you very much